vamos a proceder a quitar la banda vamos a proceder a quitar la luz de la banda de tiempo de la hilux tenemos encendido el motor tiene que estar en otro metro vamos a proceder a apagar el motor mantenemos presionado unos 5 a 6 segundos aproximadamente le damos estar o inicio mantenemos presionado siempre verdad el botón 5 o 6 segundos igual aproximadamente y soltamos volvemos a presionar están en 15 que son los 150 mil kilómetros de fábrica yo le puse una banda de tiempo de 10.000 kilómetros la manera de 80 mil tenemos 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 60.000 60.000 80.000 ahí lo manejar y volvemos y volvemos a presionar ahí ya se quitó la luz de T-Bell apagamos apagamos vamos a encenderlo nuevamente a ver si sigue apareciendo o ya no vieron vieron ahí se quitó y estamos listo como quitar la luz de T-Bell la luz de la banda de tiempo de la hilux una vez cambiada dicha banda nada no no van cuánta Gracias.